...de Bolivia, los seminarios hay más. ...de Bolivia, tu gran amor, fuego en tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias, la cola. ...de otro ocupa mi lugar, otro vive junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. ...de otro ocupa mi lugar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. ...de otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada. ...de otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada. ...de otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada. ...de otro ocupa mi lugar, que sin ti no valgo nada. Adiós, te digo adiós y sin volver la vista atrás Me iré despacio por la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermana Ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar